Loco, perdidamente estoy por ti Y aquel mar de tus ojos que me hacen más feliz Aquella carta de anoche que escribí para ti No ocupo más amor porque tú te llevaste mi corazón Soy un don nadie si no te tengo aquí Y ahora lloro cuando veo la luna salir Todo esto es una controversia, te hago un llamado de emergencia Donde estés quiero estar Amor de mi alma donde estás Este momento me molesta Mi mundo cambia si no tengo tu amor Ahora soy otro indigente que no tiene corazón Y ahora a mí me tocó perder Me imagino que a ti también Lucho por encontrar tu amor Esta maldad no me hace bien Y ahora a mí me tocó perder Me imagino que a ti también Lucho por encontrar tu amor Esta maldad no me hace bien El Kilito PT Daider RX Ander PB Y Franklin Luna ¿Por qué, por qué tan deprisa? Aquí está este hombre que te necesita Tengo varias llamadas de emergencia Porque mi corazón necesita urgencia ¿Por qué, por qué tan deprisa? Aquí está este hombre que te necesita Tengo varias llamadas de emergencia Porque mi corazón necesita urgencia Amor de mi alma donde estás 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 Lucho por encontrar tu amor Esta maldad no me hace bien Y ahora a mí me tocó perder Me imagino que a ti también Lucho por encontrar tu amor Esta maldad no me hace bien Michi Flo, Molo Master en el beat Nando Parra, Sobrinito y Chaggy DJ El esfuerzo es el triunfo El talento y lo afirmativo No te preocupes que aquí estoy yo Luis Neri en Touchdown ¿Dónde estás? Baby, dame una señal para poder encontrarte Y así también los labios besarte Mi amor, regresa que me hace falta tu piel ¿Dónde estás? Baby, dame una señal para poder encontrarte Y así también los labios besarte Mi amor, regresa que me hace falta tu piel Amor de mi alma, ¿dónde estás? Este momento me molesta Mi mundo cambia si no tengo tu amor Ahora soy otro indigente que no tiene corazón ¿Dónde estás? Baby, dame una señal para poder encontrarte Y así también los labios besarte Mi amor, regresa que me hace falta tu piel ¿Dónde estás? Baby, dame una señal para poder encontrarte Y así también los labios besarte Mi amor, regresa que me hace falta tu piel Y ahora a mí me tocó perder Me imagino que a ti también Lucho por encontrar tu amor Esta más grande no me hace bien Y ahora a mí me tocó perder Me imagino que a ti también Lucho por encontrar tu amor Esta más grande no me hace bien Esta más grande no me hace falta tu piel Y ahora a mí me hace falta tu piel Gracias.